Y ya estoy hablando rápido, creo que tengo la solución Voy a grabar todo el vídeo así Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes Y así a lo mejor vocalizo un poquito mejor Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes Energy System lo ha vuelto a hacer La verdad es que en tema de sonido tienen unas torres que están bastante bien Tienen auriculares que están bastante bien Ahora te han sacado un nuevo modelo de auriculares De estos que son wireless, de estos que son separables Que van independientes Bluetooth, que funciona muy muy bien Un sonido muy muy bueno ¿Os cuento? ¿Cómo me llegaron? Pues me llegaron en este packaging Que está bastante bien, es un packaging bastante Poqueto, está bastante chulo Tres años de garantía, muy importante Energy System, es que esto no lo hace prácticamente ninguna marca Yo no conozco ninguna marca que no sea Energy System que haga lo de los tres años de garantía Los sacamos de la cajita Voy a sacarlos aquí físicamente Y aquí los tenemos Son los dos auriculares Son bastante pequeños Hombre, tienen aquí la batería La batería dura unas 5 horas Y 20 Más o menos Según el sonido Porque yo hice una prueba una semana Estaba probando varios días Y en una de las semanas lo puse Al máximo Y me duró 4 horas De batería Pero en un tono medio alto O sea, no al máximo O mejor 2 o 3 puntos por debajo del volumen máximo Tus 5 horas 5 horas y media Estaba directamente El packaging está bastante bien Se meten bastante bien en la oreja Y al principio los vi y dije Son un poco extraños Por esta parte cuadrada Por el botón como lo llevaba Pero bueno Al final me acabo acostumbrando Y la verdad es que están bastante bien La distancia son 10 metros Yo me lo he puesto directamente El móvil Lo he dejado en la otra punta de la casa Esta es la última habitación En la otra punta de la casa Lo he dejado allí He venido andando Y aquí ya ha empezado a cortarse Y aquí hay como 11 metros más o menos De distancia O sea que 10 metros tranquilamente Te los cogen ¿Cómo parearlos? La verdad es que bastante sencillo El tema de parearlos Tienes dos botones Uno de ellos Para parearlo Tú directamente Lo pareas con el Lo dejas apretado Hasta que empieza a hacer el sonidito Para hacer el pareo Se parean unos 5 segundos Y automáticamente ya se parea El otro Están conectados entre sí Con el Bluetooth 4.1 Y la verdad es que bastante bien El tema de sincronización Y ya estoy hablando rápido Creo que tengo la solución Voy a grabar todo el vídeo así Hola, ¿qué estás hecho? Bueno, bienvenidos y fue Y así a lo mejor vocalizo un poquito mejor Bueno, y después de este momento idiota Os sigo contando Tiene dos botones Aquí es el primer fallito No fallo Sino que yo hubiera implementado Tiene un botón que es para play y pause O sea, tú vas a una canción La pasas al play y la pasas al pause Dos toques Se va a la canción siguiente Y tres toques Se va a la canción para atrás Luego, si te llaman por teléfono Tiene un auricular Que tú le das Y hablas por teléfono Que se escucha muy, muy bien Yo hice una llamada Y luego probé Y me dice Te escucho perfectamente O sea, digo ¿Qué tal me escuchas? Pues bien Como todos los días O sea, que bastante bien Claro, no los he probado en la calle En una llamada La llamada a la vez desde casa O sea, me llamaron a mí por teléfono Y yo llamé por teléfono Desde casa En la calle con el viento Y eso no sé cómo tendrá La reducción de ruido Pero en casa se escucha muy, muy bien Para estar por casa haciendo cosas Se escucha muy bien ¿Qué pequita le pondría? Por ejemplo Yo le pondría un botón De subir y bajar el volumen No sé cómo implementarlo Pero un botón Que pudiera subir y bajar el volumen ¿Por qué digo esto? Porque si tú quieres bajar el volumen O subirlo Tienes que sacar el smartphone Para hacerlo Si tuviera un botón Lo podría hacer Otra cosa Que está muy bien Porque se conectan al microUSB Y entonces tapan el puerto microUSB No se ve el puerto microUSB Y hace pues que se enganche Directamente aquí a la oreja Pero bueno, en conclusión Si quieres un sonido muy, muy bueno Es un sonido prácticamente espectacular Los agudos son muy buenos Los medios están bastante bien El grave podría estar mejorable También depende del tipo de música Que te escuches Si escuchas, por ejemplo, Gijot O algo que tenga muchos bajos Pues sí que a lo mejor notas la diferencia Pero pot o cosas así Que yo escucho directamente Me ha parecido un sonido muy, muy bueno Como siempre dejo un link en la descripción Para comprar estos auriculares En la tienda de Amazon Tres años de garantía A través de Energy System Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego chavales